Bueno chicos, pues aquí vamos ya subiendo las últimas cuestitas de la Romorosa. Vamos a ver si llegamos. Iba a llegar ahí a la panadería, a la montaña, por un cafecito y un pan, pero me voy a retractar. Porque aquí vamos a tomar un culé, mira, una soltex. Pues, porque me voy a retractar, porque fíjense que ya me toca el resello de la licencia. Y bueno, pero pues, entonces, ya voy a descartar el pan del menú. Porque no vaya a ser que me den para atrás y me manden al nutriólogo. Así que, nos tocamos un panecito con un cafecito, pero lo vamos a posponer. Así que mejor, ni pararnos. Vamos a continuar. Bueno chicos, saludos y bendiciones. Les habla su amigo Enrique Arenas, de acá, de la ciudad de Tijuana. Aquí vamos transitando en la Romorosa. Este vado está muy pesado, aquí mucho camión se ha quebrado, se ha quedado. Es uno de los vados más pesados aquí en la Romorosa. Está, está dura la lomita. Por si la subida está dura y ahí le dejamos una lomita, pues, creo que vienen con peso full, que vienen bastante pesados. Bueno, pues, si han batallado ahí, unos y otros. Bueno, pues aquí, no me voy a dar chance de jugar a la tía, me dio chance. Ahí se quedó muy duro. Ahí se quedó atravesado. Ahí se quedó muy duro. Pues ahí vamos ya, acercándonos hacia la caseta de la Romorosa, del poblado, ya para llegar. Ah, y les comento que ahora en junio, como les venía diciendo, ahora me toca ir al resello, me toca ir al médico. Y ya hace, ese era unos cuatro años atrás, esta vez que pasó, no, esta vez que pasó iba bien de peso. Pero, hace como unos cuatro años, sí me mandaron al nutriólogo. Sí me mandaron al nutriólogo, porque traía unos kilitos de más y, pues... De hecho, ahorita ya, ya estoy ejercitándome un poco y bajándole un poco a la comida para poder estar a la línea, como quieren decir. Así, cuerpo de atleta. Que no haya merma, si no haya ninguna dificultad, que no nos atrasen con eso. Porque, si no, luego ahí andamos batallando. Luego andamos batallando, pero bueno. Muchos dicen que las van a sacar a otras partes, y eso, y que hay menos problemas. Aquí en Tijuana, son muchos chiquiáones. Pero, hasta eso, ahorita no ha habido problemas, nomás una vez, una vez, les digo, hace cuatro años, sí me mandaron a bajar unos kilos, llevaron una carta del nutriólogo que me estaba atendiendo, y eso fue todo. Eso fue todo. De ahí en fuera, todo bien. Y este... Pero, pues no quiero que se vuelva a repetir eso, ah. No quiero que se vuelva a repetir otra vez esa situación. ¿Para qué? Porque todo eso genera también gastos, pues, genera gastos de ir a ver un protocolo, un especialista, un teólogo, y que te dé una carta. Te dé una carta, y bueno. Y andar enredado en vueltas, así que, mejor, por lo pronto, suspendemos el pan. Ay, qué bueno está el pan de aquí de la Panadería de la Montaña de la Rumorosa. Ahí va mucha gente todavía que viene de vacaciones. Bastante tránsito de la gente que está volviendo de vacaciones ahora de Semana Santa. Vamos a ver. Bienvenido bueno pues ya subimos aquí es la caseta del lado de ascenso de la rumorosa aquí ya enseguida está el poblado pero nosotros no vamos a ir por la pista porque no vamos a entrar al poblado el poblado es entrar por el poblado es entrar por la libre irse por la carretera libre bueno bueno buenas tardes el local cinco ejes te cobras el cicado de atrás vámonos vámonos un saludo chico ¡Gracias!